Señoras y señores, con ustedes, Mr. Estilo, Frankie Figueroa. Sabor, mamma mía, sabor, mírala como baila pegadita de los hombres. Yo no era así, me hicieron ser así. Yo no era así, me hicieron ser así, y por eso soy así, panín. Yo no era así, me hicieron ser así. Un consejo voy, voy a darte, tremendo trabajo, pa' que te arrebate. Yo no era así, me hicieron ser así. Yo no era así, me hicieron ser así, cosa buena, y por eso soy así, mami. Yo no era así, me hicieron ser así. Pa' que, pa' que, pa' que te cuento, pa' que te eches pulado. Yo no era así, me hicieron ser así, me hicieron ser así. Me hicieron ser así. Y por eso, y por eso soy así, me hicieron ser así. Let's your hand, let's your hand, let's your hand. Me hicieron ser así. Hasta alíbao, hasta alíbao, mi cumano y gripe, gripe. Me hicieron ser así. Yo no era así, me hicieron ser así, cosa buena. Me hicieron ser así. Soy un nietzsche, soy un nietzsche de Guayama, cosa buena. Me hicieron ser así. Me hicieron ser, me hicieron ser, me hicieron ser, me hicieron ser. Me hicieron ser así. Sabón, mamá mía, sabón. Me hicieron ser así. Manolo, tú ves, manolo, tú ves. Me hicieron ser así. Me hicieron ser así. Manolo, tú ves, manolo, tú ves, manolo, tú ves. Me hicieron ser así. Me quiero ser así Me quiero ser así Yo tengo un sabor que me pone loco